¿Qué tal, Raquel? Muy bien, pasando mucho calor. Mucho calor. El novio que se va a los toros y tú que te quedas aquí. ¿Cómo se presenta a las ferias? Pues mira, se presenta como cada año, muy familiar y con mucha alegría y con muchas ganas de olvidar los malos ratos, ¿no? Y los malos movimientos que están pasando. Así que respiro. Ajá. ¿Tú eres de la que vas a las ferias todos los días o escoges algo? Yo suelo ir hasta el jueves. Porque después ya no tengo cuerpo. Me acojo con muchas ganas y luego ya no hay manera. ¿Y a los toros sueles ir? Bueno, ya te vimos a los toros, ¿no? Sí, sí. Sí, que suelo ir, no sé, pero un par de tardes me voy a ir a los toros. ¿Y te sueles vestir de flamenca todos los días? ¿Repites trajes? No, repito trajes, claro. En esta ocasión vuelvo vestida de Pilar Vera y mañana de Montecarlo. Y bueno, cuando yo suelo vestirlo, pues tres días, tres días de martes, miércoles y de febrero, que estoy aquí en la feria. Ajá. Y nada, por último, me gustaría preguntarte por una amiga tuya, Jessica Güell, ¿no? Se ha separado recientemente. ¿Sabes cómo está de ánimo? No sé nada, no sé nada. No mantienes contacto con ella, ¿no? Lo único que deseo es que esté bien, ¿no? Y ya está. No solamente eso. Y que entiendo que esas decisiones que son tan difíciles, si se toman, serán maduradas ya y pensadas. Entonces, lo que espero de todo corazón es que ella esté bien, también por supuesto. Y tú, ¿qué se te ve tan bien con el tato? ¿Podemos hablar algún día que te veamos casarte? No, no, ¿qué te puedo ofrecer? ¿Una repudita o manzanilla? Nada, estamos trabajando, gracias. Gracias.